El partido que se le acaba de escapar de las manos a Independiente del Valle ante Palmeiras en esta noche de Copa Libertadores fue una cosa increíble. De verdad muchachos, este encuentro futbolístico se terminó apenas hace un par de minutos, pero yo todavía no salgo del asombro, estoy anonadado, fue una cosa impresionante. Cuando iban más o menos 35 minutos de partido, por allá en el primer tiempo, estaba siendo tan grande, pero tan grande el dominio de Independiente del Valle sobre Palmeiras, que yo de verdad pensaba que hoy el equipo de Gandolfi podía acabar goleando a Palmeiras fácilmente. Y sí, es verdad que todavía el minuto 35 del primer tiempo quedaba mucho juego por delante, pero es que la superioridad del Matagigantes era una cosa... absurda. Y no solamente en el marcador, no solamente por el 2-0, sino que me refiero a lo que estaba ocurriendo en el trámite, en la cancha del Estadio Banco Guayaquil. Era una superioridad futbolística y también táctica. Independiente del Valle lo había anulado a Palmeiras. Kendrick Paz estaba poniendo en marcha un verdadero show. Había hecho un golazo de media distancia, le había puesto una asistencia exquisita a Michael Ollos para la segunda anotación de IDB en este partido. No, mejor dicho, todo el contexto estaba dado para que fuera una noche histórica a favor del Matagigantes. Y de la nada, se dan un par de sucesos muy particulares, Palmeiras reacciona y termina ganando el partido. Es una cosa incluso difícil de poder explicar en un análisis hablado. También hay que decir que la jerarquía de Palmeiras es para aplaudir de pie. Entiende uno por qué este equipo, de la mano de Abel Ferreira, logró ser bicampeón de América. Es que muchachos, piénsenlo. Hay que ir a jugar a Quito. Con la altitud que tiene la capital ecuatoriana. Y no ante cualquier rival mediopelo, no. No, ante Independiente del Valle, que más allá de que perdió hoy, Independiente del Valle es un buen equipo. Nadie lo puede negar. Es un rival que se le planta cara a cara a cualquier conjunto de Sudamérica hoy por hoy. Y además de eso, hay que ir a Quito contra Independiente del Valle y jugar un partido regular. Porque es que hoy Palmeiras no jugó un buen partido. Palmeiras hoy tuvo un rendimiento más o menos. Comenzó muy mal, después mejoró. Pero no fue un partido que uno diga de 10 puntos del equipo brasilero. No, para nada. Y a pesar de todas las adversidades que estoy describiendo, para el equipo de Ferreira, igual Palmeiras no sé cómo hace, pero logra anotar 3 goles, remontar el marcador e irse de Quito con 3 puntos en el bolsillo. Nah, una jerarquía pero de otro nivel. Incluso jugando mal, de visitante y en la altura, terminas ganando. Nah, tremendo. De verdad, tremendo. ¿Qué le pasó a Independiente del Valle? Bueno, me gustaría que vos que estás viendo este video, del otro lado de la pantalla, vayas a la sección de comentarios tanto de YouTube como de Facebook y me des tu propia versión. Quiero saber por qué para vos, y debe, acabó perdiendo este partido. Dale que te quiero leer. Animate a escribirme. Y por mi lado yo te voy a decir que la explicación que yo encuentro es una combinación de varios factores. Factor número uno. Le faltó definición para cerrar el partido. Porque tanto en la primera mitad, como en la segunda mitad donde Independiente del Valle no jugó bien, pero igual, en ambas mitades, tuvo otras aproximaciones al arco de Weberton. Para haber marcado un tercer gol y haber liquidado este encuentro futbolístico. Palmeiras te remontó un 2-0, pero yo creo que ya con tres goles en el marcador a favor de Independiente del Valle, se le hacía muy complicado ese obstáculo al equipo brasilero. Un tercer gol hubiera sido lapidario para Palmeiras. EIDB, repito, lo pudo conseguir. Pero como no tuvo la definición, la pegada suficiente, y erró un par de oportunidades, se me viene a la mente una de Renzo López en el segundo tiempo, otra de Jaimar Melina, por citar algunos ejemplos particulares. Como ocurrió eso, pues Independiente del Valle no cerró el partido y Palmeiras lo acabó remontando. Para mí ese es el factor número uno, careció de pegada, careció de definición. Factor número dos, no brindaron seguridad, ni el arquero, ni los dos centrales a nivel defensivo. En el primer gol de Palmeiras, el gol de Hendrik, está comprometido Chunque, que nunca se percata que Hendrik está detrás de él y se deja comer la espalda. Y también Moisés Ramírez que sale a puñetear el aire. Sale a destiempo, sale con mal timing, y con ese gol descuenta Palmeiras. En el segundo gol del Verdao, con el cual empata el marcador, está comprometido Carabajal, porque le dio a Lázaro mucho espacio libre. Tenía que estarlo marcando cerquita, y no lo hizo de esa manera. Dejó que Lázaro recibiera solo un muy buen pase, creo que de Juan Manuel López, y bueno, de José Manuel López, perdón, y Lázaro definió. Y ahí también en ese gol, en ese segundo gol de Palmeiras, volvió a fallar Moisés Ramírez, porque salió con las piernas muy abiertas, y Lázaro le metió la pelota por ahí. De galleta, como diríamos en Colombia, de caño, como se diría quizás en Argentina. Entonces, ambos centrales fallaron, y el arquero también, en los dos primeros goles de Palmeiras. El tercer gol, mucha gente puede decir que también fue, de alguna manera, una falla de Moisés Ramírez. Yo no se lo voy a adjudicar tan directamente, porque me parece que el disparo de Guilherme fue muy duro, fue muy esquineado, y si bien Moisés tocó la pelota, quizás era difícil lograr esa tajada. Pero en los dos primeros, Moisés sí tuvo responsabilidad directa, al igual que Chunque, y al igual que Carabajal. Ese es el segundo factor por el cual hoy, independiente del Valle, no ganó este partido. El tercero, para mí la batalla táctica se la acabó ganando en los cambios, Abel Ferreira a Javier Gandolfi. Y es algo de sentido común. Gandolfi eligió cambios muy ofensivos en términos generales, pero no le funcionaron tan bien. Metió a Moto Medina, que no cambió la ecuación. Metió a Renzo López, que tampoco cambió la ecuación. Y de hecho, ambos jugadores erraron goles a favor del Matagigantes. Lo puso a Patrick Mercado, que tampoco fue que le diera mucha más marca al mediocampo. Y quizás el único cambio que sí le funcionó a Gandolfi fue el de Cheche Arroyo, porque Cheche se paró por esa banda derecha como extremo y tuvo un par de jugadas en las cuales, en el uno contra uno, logró desequilibrar. Pero los cambios independientes del Valle, no mejoraron en exceso al equipo ecuatoriano. De hecho, no lo mejoraron, para nada. Mientras que del otro lado, los cambios de Ferreira sí tuvieron un efecto directo en el partido. En el empate de Palmeiras, el gol de Lázaro, el pase viene de López, que acababa de ingresar, y la definición la hace Lázaro, que también acababa de ingresar. Fue un gol confeccionado 100% en su totalidad por la mente de Abel Ferreira. Y el gol de la victoria, que acaba siendo el más importante, el de Luis Guilherme, también es de un jugador que Ferreira lo manda a la cancha en el segundo tiempo. Así que los cambios del técnico brasilero fueron fundamentales para los goles con los cuales su equipo acabó remontando. Por eso les digo, la batalla táctica se la gana Ferreira Gandolfi al final del día. Ese fue el tercer factor. Cuarto factor. Yo no sé si fue algo físico, o si de pronto fue algo actitudinal, o fue una combinación de ambas. Pero IDEB en el segundo tiempo, bajó mucho el nivel, y los puntos altos, los más altos del Matagigantes en todo el partido, también lo hicieron al final, al punto en el cual lucieron imprecisos. Estoy hablando de Kendri, y estoy hablando de Julio Joao Ortiz, que jugaron un partidazo. Los dos, lo de Kendri fue maravilloso. Lo de Ortiz fue muy bueno. Pero en los últimos 15 minutos, cuando el partido se estaba acabando, a Kendri por ahí, se le pasaron un par de pelotas, hizo mal un par de controles, cosa que no había ocurrido en todo el encuentro futbolístico hasta ese momento. Y a Julio Joao Ortiz le pasó lo mismo. De hecho, el tercer gol de Palmeiras llega con un error de Ortiz, queriendo meter un pase a la derecha, y fue un pase que se le quedó corto. Ahí recupera la pelota Palmeiras, se crea la transición, y el Verdau acaba ganando el partido. Entonces Kendri y Ortiz la rompieron. Son dos cracks. Hicieron un muy buen partido, pero al final, no sé si por cansancio, no sé cuál habrá sido la razón, terminaron bajando considerablemente en su nivel individual, y cayendo en múltiples imprecisiones. Ese fue el cuarto factor para mí, por el cual independiente del Valle, hoy no se lleva los tres puntos del Estadio Banco Guayaquil. Vamos a profundizar en el análisis más cronológicamente hablando, y comienzo diciendo que arranca el primer tiempo, y debe ejercer una superioridad sobre Palmeiras partiendo de dos aspectos fundamentales. El primero, la tenencia de la pelota. Fue una tenencia de la pelota total, por parte de Independiente del Valle. De hecho, cuando pasan por allá la estadística, como en la primera media hora de partido, del porcentaje de posesión de ambos equipos, era una posesión como de 75 más o menos, contra 25 del otro lado. Eso te daba a entender que el control de la pelota pasaba pura y exclusivamente por el equipo ecuatoriano. Palmeiras ni la tocaba, ni la veía. Independiente del Valle agarró la pelota, en ese primer tiempo se adueñó de ella, y a partir de esa tenencia controló el partido. Fue un equipo asociativo, fue un equipo preciso, en esas asociaciones precisamente, y qué pena la redundancia, fue un equipo que logró romper mucho por derecha. Ya lo habíamos dicho en el video, en el análisis de la previa que yo saqué de este partido. Independiente del Valle suele atacar más por derecha que por izquierda, porque por esa zona es donde se tira a Kendri Páez. Y la influencia de Kendri es tan grande, tan grande, que eso acaba condicionando cada avance que tiene el equipo de Gandolfi. Siempre lo buscan a Kendri, y como él juega por derecha, pues los ataques se inclinan por esa banda. Y por esa banda derecha, Ibebe logra formar un triángulo, que le trae muchos réditos. El triángulo entre el extremo, el interno y el lateral. Estoy hablando de Renato Ibarra, Kendri Páez, y el Bambán Landazuri. Esos tres jugadores comienzan a hacer estragos, juntándose, formando el triangulito por la derecha, y haciéndole pasar una pesadilla a Piquerez, a Hendrik, y también a Aníbal Moreno. Esos tres jugadores iban a tratar de equiparar las cargas numéricas para que fuera un 3 contra 3, pero los jugadores del equipo ecuatoriano se imponían en ese 3 contra 3. Y ganaban por esa banda, y por esa banda rompía precisamente Ibebe. El golazo de Kendri llega de la derecha hacia el centro. El otro gol, el de Hoyos, llega por la derecha cuando Kendri manda la asistencia desde esa banda para que Hoyos cabecee. ¿Ven lo que les estoy diciendo? Ese fue el primer aspecto, a partir del cual Ibebe ejerció su prioridad sobre Palmeiras. El segundo aspecto es defensivo, y se trata de la presión, de la presión agresiva que hacía el Matagigantes para recuperar la pelota cada vez que la perdía. Ibebe controlaba el balón, ya lo dije, atacaba muy bien, era muy preciso, y llegaba al área del Verdao. Pero si en algún momento, el Matagigantes, en uno de esos avances, perdía el esférico, inmediatamente, no importa la zona del campo, todos los jugadores que estuvieran cerca se activaban para presionar, lo que se conoce tradicionalmente como una presión tras pérdida, o también como una contra presión, o en Europa, en Alemania particularmente, como un Hegen Pressing. Pero de cualquier forma, esa presión tras pérdida hacía que Palmeiras medio la pudiera recuperar, pero la perdiera de nuevo inmediatamente. Palmeiras no podía ni respirar, Palmeiras no podía hacer tres pases seguidos. De hecho, ya les dije, hay que anular a Rafa Veiga, porque es verdad, Ronnie es muy peligroso, Hendrik también, Maike también, pero los hilos del equipo, creativamente hablando, los lleva Rafa Veiga, y Ebe logró eso, porque al presionar tan agresivamente, Palmeiras no podía ilvanar ninguna secuencia de pases y no les podía llevar la pelota a Rafa Veiga, por ende Rafa Veiga en todo el primer tiempo estuvo anulado, no tocó la pelota, y lo sacaron al inicio del segundo tiempo. El partido de Rafa Veiga fue uno de los más flojos que yo le he visto a este gran jugador que yo recuerdo, pues, Veiga es un crack, entre los jugadores más técnicos de toda la Copa Libertadores. Es un pedazo de jugador, pero hoy ni la tocó. Mérito de Independiente del Valle. El partido se dio así, iba dos por cero, y muchachos, el fútbol es tan raro que Independiente, perdón, Palmeiras, va y descuenta en su primera acción de gol en todo el partido. Y saben que es lo peor, ni siquiera fue solo la primera acción de gol. Fue la primera vez donde el Verdao pudo ilvanar una secuencia larga de pases en campo de Independiente del Valle. En 45 minutos de partido, eso no había sucedido. Nunca había podido Palmeiras posicionar su bloque en campo rival y tocar la pelota de manera consecutiva en una secuencia prolongada. Eso nunca pasó. Y la primera vez, ya perdiendo dos por cero, que Palmeiras lo pudo hacer en campo de IDB, en esa secuencia, en esa elaboración, acaban abriendo por izquierda para Ronnie. Ronnie manda el centro, Hendrick le come la espalda a Chunque, sale a apuñetear el aire Moisés Ramírez, Hendrick cabecea y llega el gol del equipo de Abel Ferreira. Es una jerarquía tremenda, ¿no? No solo es que no hubiera llegado nunca, es que no había podido ilvanar ninguna secuencia de pases en campo de Independiente del Valle. Lo más básico no lo había podido hacer todavía. La primera vez que lo hace, llega al área de Independiente del Valle y anota un gol. Jerarquía en su máxima expresión. Pasaba algo también ahí y es que Ronnie comenzó como 9 y Hendrick como extremo por izquierda, pero en la mitad del primer tiempo hubo un intercambio posicional. Ronnie fue a jugar como extremo por izquierda y Hendrick de 9. Por eso en el gol de Palmeiras ustedes ven que Ronnie recibe por esa banda y es el que manda al centro y Hendrick estaba parado como 9 y midiendo unos 70 le ganó a Chunque, le ganó a Moisés Ramírez y la mandó a guardar. Lo de Palmeiras es una cosa difícil de explicar, ya lo dije. Bueno, llegamos al segundo tiempo y en el segundo tiempo y de B comienza con una acción de gol muy importante que fue el cabezazo de Carabajal que por poco se mete. Hasta esa fue otra que pudo haber finiquitado el partido para el equipo ecuatoriano. Pero no pasó, no lo hizo. Viene el cambio de Renzo López por Hoyos, viene el de Medina por Romario Ibarra, tengo por ahí el desborde de Kendrick por una banda, el pase para el Andazuri, el centro al área que López en vez de meterla se la lleva por delante y acaba errando. Una cosa impresionante, era un gol cantado y López no pudo definir. ¿Por qué les digo esto? Porque yo siento que la reacción de Palmeiras en el segundo tiempo tampoco fue una cosa tan vehemente. Alguien que no se haya visto el partido van y le dicen Ey, Independiente del Valle iba ganando 2 por 0 en el primer tiempo, Palmeiras descuenta y en el segundo tiempo lo gana 3 por 2. Y esa persona puede pensar no, entonces Palmeiras en el segundo tiempo se llevó por delante Independiente del Valle. No. Palmeiras mejoró, evidentemente. Adelantó el bloque, ya el partido se jugaba más en campo del Matagigantes y Palmeiras trataba de tener un poco más la pelota. Pero tampoco era una mejoría escandalosa. El dominio de Independiente del Valle hacia Palmeiras en la primera mitad fue muchísimo más marcado que cualquier tipo de dominio que pudo haber ejercido Palmeiras sobre Independiente del Valle en el segundo tiempo del partido. ¿Se entiende lo que digo? No hubo punto de comparación. Y debe pudo haber goleado 3-0, 4-0 cuando dominó a Palmeiras. Y cuando Palmeiras reacciona en el segundo tiempo es verdad, mejora el equipo de Abel Ferreira. Pero tampoco era una mejoría como para decir no, Palmeiras estaba para empatarlo y ganarlo y llevarse puesto y pasarle por encima Independiente del Valle. Para nada, para nada. Pero bueno, comienzan a llegar en medio de esa mejoría de Palmeiras los cambios entre Aguilerme, entre Estebao, por ahí hubo un remate de media distancia de Richard Ríos, hubo una llegada picante de Maike por derecha antes de que lo sacaran, más adelante entra José Manuel López, entra Van der Llan, entra Lázaro, ya Ferreira mandó toda la carne al asador para poder empatar este partido. Y en medio de eso, en medio de eso, todavía IDB, que ya no estaba jugando tan bien, tuvo aproximaciones. No solamente la que dije de Carabajal, no solamente la que dije de Renzo López, sino que hubo por acá un disparo de Ortiz que atajó muy bien Webberton abajo. Tenemos la de Medina, que Beder le mandó un muy buen centro y Medina queda mano a mano y patea mordido. Hubo por ahí un disparo de mercado que se fue por arriba también. En medio de eso, el 81, llega el empate de Palmeiras, una jugada en la cual, ya lo dije, estaba mal posicionado Carabajal. Landazuri tampoco hizo muy bien la cobertura, siendo que Carabajal como que se abrió mucho, se hizo mucho al medio, pensando que Landazuri como estaba interiorizado iba a cubrir esa zona, pero al final ni Landazuri ni Carabajal y acaba llegando el pase de José Manuel López del Flaco para Lázaro y Lázaro queda mano a mano con Moisés, Moisés sale con las piernas abiertas y la manda a guardar y el partido se pone 2x2 y detuvo para marcar el tercero varias veces, no lo aprovechó y el partido se pone 2x2. Ok, y cuando pensábamos que ya la cosa iba a finalizar así, llega la última acción de juego del partido donde Ortiz se equivoca con ese pase que marque ahora y Palmeiras recupera y manda una pelota al área y un rechazo independiente del Valle le cae por ahí a López que se la da a Guilherme y Guilherme engancha hacia adentro y saca un remate tremendo y bueno, el resto es historia, partido 3x2. Increíble, increíble. un partido en el cual IDB dio cátedra en 45 minutos en el cual Kendrick dio un show tremendo mucha gente puso el partido inicialmente para ver a Hendrick y terminaron viendo a Kendrick es la verdad y después acaba pasando todo esto, ¿no? una locura un ida y vuelta una montaña rusa de emociones una cosa tremenda mucho talento juvenil, ¿no? ya para cerrar y eso me gustó por el lado de IDB lo de Kendrick lo de Checherro yo en el segundo tiempo por el lado de Palmeiras bueno, Hendrick que no hizo un gran partido pero marcó un gol importante y más adelante lo de Estebao y Guilherme, ¿no? Estebao que hoy cumple 17 años y Guilherme que creo que tiene 17 o 18 también, ¿no? y bueno, fue el que marcó el gol de la victoria tremendo, 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 pero bueno, llegamos al final del video espero que les haya gustado suscríbanse al canal de YouTube sígueme en la cuenta de Facebook denle un like a este video las personas que quieran y tengan la capacidad económica podrían donar un dólar para este canal y se los agradecería de todo corazón ya sea a través de Patreon o a través de YouTube si lo quieren hacer a través de Patreon lo pueden hacer acá abajo en la sección de comentarios donde yo siempre les dejo el link para que hagan clic vayan y hagan esa donación y si es a través de YouTube lo pueden hacer directamente acá mismo en la plataforma en la aplicación de YouTube abajito donde está una pestaña con el signo monetario un ícono con el signo de dinero hacen clic allí y es muy directo y muy sencillo y por último sígueme en TikTok que parezca como juancamilocastillo.tv gracias a toda la hinchada de IDB lástima hoy tocó perder así es el fútbol pero nada espero que el Matagigantes pueda retomar la senda de la victoria e imponerse en este grupo de la Copa Libertadores para clasificar a octavos de final es lo que todos estamos esperando e IDB tiene fútbol para eso le falta un poquito más de jerarquía a veces le falta mejor definición más concentración defensiva en ciertas jugadas su arquero tiene que mejorar pero bueno se puede hasta pronto